De la cuenta, fuiste tú, me quedé sin amor, si es que sin ver su ausencia Y es que en mi corazón, para tratar de silencio, el mundo he diseñado Si esto fue un juego, te viste por lo menos, regalé tu corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y yo fui yo el primero Y a la verdad, de verdad, y a la solo resentimiento en mi tú para provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a todo tu mandato y no por reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitamos las caricias para olvidarte